Hola. Bienvenidos. Vamos a ver cómo se puede manipular varios deslizadores o varias perillas al mismo tiempo, incluso aunque alguno de estos controles queramos que se mueva de forma inversa. Yo lo hago así. Abro el patcher. Agrego los plugins donde esté lo que quiero manipular, al patcher. Se hace con el botón derecho del ratón. Clic sobre Add Plugin. Primero voy a meter el reverb y luego uno de delay. Clic en Surface. Ahora vamos a agregar un control, que manipulará a los que voy a elegir de los plugins. Clic en el signo de suma. Y luego buscamos Knob, elegimos el estilo deseado y podemos cambiarle el tamaño. Después de puesto, si pulsamos botón derecho podemos volver a cambiar el estilo, así como, otras cosas como el color, el nombre, etc. Una vez que nos guste, le damos a la llave inglesa, hasta que se quite lo amarillo. Vamos a punto centrado Map, botón derecho del ratón sobre el plugin, seleccionamos Inputs, luego Parámetros y finalizamos pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el control que queramos manipular con la perilla que pusimos en el Surface. Si tenemos algún control deseado en otro plugin, pues repetimos operación. Bien. Vamos al punto rojo del Surface. Clic derecho del mouse, y en el menú que nos sale, seleccionamos los controles que elegimos antes con el botón izquierdo punto. Ahora si vamos a la pestaña del Surface, podemos observar cómo está moviendo todo lo que pusimos. Ahora bien, para que uno de los controladores se comporte de forma inversa, os voy a enseñar un truquillo. Pero a cambio de un me gusta, ¿trato hecho? Vamos allá. Vamos al plugin donde esté ese controlador que se tiene que comportar al revés. Clic botón derecho, Inputs, Parámetros, y quitamos con el botón izquierdo el que interese, porque si queremos que se mueva al contrario, tenemos que intercalarle otro plugin. Agregamos como explique al principio, el formula controller. Este nos va a invertir el resultado. Lo abrimos, buscamos el preset, Mapping, Invert. Luego lo cerramos, clic derecho sobre su imagen, Inputs, Parámetros, y clic izquierdo sobre la entrada 1.a, esto es para activarla. Vamos al punto rojo del Surface con el botón derecho se nos abre las salidas y con el izquierdo vamos a seleccionar la 1.a, que es la del Fruity Formula Controller que abrimos antes. Ahora voy a activar la entrada del control que quiero manipular inversamente, probaré con el DRI del Reverb. Ya saben. Botón derecho, Inputs, Parámetros, y clic izquierdo sobre DRI. En el formula controller, clic derecho, o Outputs y activamos la salida 1. Luego otra vez botón derecho, pero sobre el punto rojo que no tiene cable de entrada del plugin de Reverb y seleccionamos la entrada desde el Fruity Formula, con el botón izquierdo. Ahora ya comprobamos si ha funcionado. Es un poco lioso la primera vez, pero luego es muy intuitivo. Si veo que tiene éxito el vídeo, haré otro más avanzado. Espero que os haya servido, y haberme ganado algún like o comentario. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.